y agradeciéndole a Dios la paz, la salud, el bienestar y la alegría de poder compartir con ustedes esta hermosa mañana aún aquí en Los Ángeles, está soleado pero igual un poquito frío, aunque está haciendo menos frío que ayer estamos, gracias a Dios, aquí en la terraza de nuestro hotel, al frente de mi museo aquí en una zona particularmente importante en Los Ángeles, California, despidiéndonos prácticamente bueno, en este caso ya me despediré también de Leo y de Anthony y también del propio Diego Obando que creo que en cualquier momento estará con nosotros. José Carlos, ¿qué tal? Primero te saludo, buenos días y saludo también a nuestro queridísimo Daniel El Pupi Guao. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Yacín, ¿qué tal? Un saludo para usted, para Anthony, para Leo, para Daniel en cabina, para todas las personas que nos escuchan con muchísima información, ya la jornada se jugó en su mitad, hoy tendremos tres partidos y por supuesto también tendremos mucho análisis de la Selección Nacional, Yacín. Bien, perfecto, agradeciéndole a todos ustedes, de verdad lo que implica su sintonía para nosotros es muy importante aquellos que están en la playa, en las montañas, los que están... En recogimiento para celebrar la Semana Mayor en la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo les agradecemos también a todos ustedes y les decimos el día de hoy que ojalá esa preparación para este momento, esta donación que es el Día del Amor, el Viernes Santo y mañana, que tendremos un día muy especial, mañana la instauración de la Eucaristía, para nosotros los católicos es maravilloso, igualmente la institución del sacerdocio, un don maravilloso para nuestros queridos hermanos sacerdotes, porque mañana no tendremos programa y el viernes tendremos ya la transmisión, pero en la noche al Padre Luis Alberto Sánchez, al Padre Glenn Gómez, a tantos sacerdotes, a los que queremos muchísimo les enviamos un abrazo ya adelantado por el día de mañana. Mañana es el tema del lavado de los pies, que también implica el recogimiento, la humildad y la sencillez de Jesús, de lavarle los pies a los apóstoles, como un acto de humildad, de sencillez y de servicio también. Un abrazo para todos, que tengan un miércoles lleno de cosas positivas. Saludos cordial para todos de Leonardo Cordero, vamos a saludarte, y bueno, ya entramos en materia incluso con eso, antes recordarles que prepárate para el 5G, con el Galaxy S24 Ultra, el Motorola Edge 40 Neo, o con el Redmi Note 13 Pro+, con un 30% de descuento al adquirir o renovar tu plan móvil, capturar fotos impresionantes, mirar series y jugar en pantallas extraordinarias, aprovechando un 30% de descuento, y vos, ¿estás listo para el 5G? Gracias a todos por su compañía. El 5G, mi querido Pupi, a nombre de Liberty. Liberty. Gracias, Daniel. Ahora sí, saludos cordiales. Hola, don Cordero Zúñiga, Leonardo, ¿qué? Ángel Leonardo Martín. Ángel Leonardo. Buenos días, Yacín, Anthony, Adieguito, feliz miércoles santo para todos nuestros queridos oyentes de Encuentro Deportivo. Es decir, usted sabe que la primera vez que yo venía a Estados Unidos fue en una Semana Santa, ya hace muchos años, y de nosotros que, para nosotros la Semana Santa es algo muy especial de recogimiento, y en aquellas épocas que no circulaban ni los carnes ni los buses, y venir a Estados Unidos, como lo que decía, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí no celebran la Semana Santa? Bueno, es normal, ya uno sabe que... Algunos católicos sí, pero digamos, en términos generales... Pero la vida es normal aquí durante la Semana Santa. Está todo abierto, los moles, todo. Todo, contrario a lo que nosotros vivimos allá en nuestro país, aunque han cambiado, obviamente, con el tiempo esta situación. Así es. Hola, don Anthony Porras. Repasamos algunos detalles. Lo más importante, la seleva se va hoy y regresa en la noche. Sí, Yacín, me da mucho gusto saludarte. Gracias nuevamente por la invitación aquí a Encuentro Deportivo. Leito, Diego, José Carlos, a todos. Muy buen día allá en Costa Rica. Igual, un abrazo para todos. En un charter, la selección parte al mediodía, hora aquí de Los Ángeles, es decir, a la una de la tarde, hora de Costa Rica. Se tiene que hacer una pequeña parada, digamos, una pequeña escala, y luego ya llegarán propiamente a Costa Rica. Está previsto que más o menos 7, 8 de la noche vaya aterrizando el vuelo al Juan Santa María. Algo importante, solo regresan los jugadores del fútbol local, ningún legionario regresará. De hecho, el único que llegó a Costa Rica y que vino aquí a Los Ángeles procedente de suelo costarricense fue Álvaro Zamora. Él había llegado de Europa a Costa Rica y se vino con el grupo, pero ya para el regreso ningún legionario vuelve a Costa Rica. Así que serán solo con jugadores locales en horas de la noche. Y bueno, una selección que yo, con lo que me quedé al final ayer y casi que en la madrugada, Yacín, es que hay un buen ambiente, que la gente está feliz, o sea, la gente está contenta, y eso te lo da mucho el resultado. Por eso dijimos tantas veces que qué tan necesario era ganar el sábado. La estabilidad de proyecto, sí, la estabilidad de proceso, eso te lo dio el sábado. Así que vamos a ver cuánto sigue creciendo la selección de cara a lo que se viene. Gracias, Antony. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días. Diego Alonso, Bando. ¿Qué tal, Yacín? Leo, Antony, amigos de nuestro encuentro deportivo, un placer. Otra vez aquí en Los Ángeles, después de una noche que nos deja buenas sensaciones. Yo creo que es una derrota de la que se puede sacar buen provecho, de la que se puede sacar un buen análisis. Entonces, obviamente la campeona del mundo presentó figuras de talla gruesa, que participan en Europa. Pero, Yacín, hay frases muy interesantes que dejó el técnico en conferencia de prensa. Se extiende bastante de don Gustavo Alfaro, pero cuando uno lee entre líneas algunas cosas, yo con lo que me quedo de la conferencia es, me encontré con una selección en la que cualquiera se ponía la camiseta. Yo quiero que sea difícil ponerse la camiseta de Costa Rica. Fue una de las frases más contundentes que dijo anoche Gustavo Alfaro. Sí, yo quisiera hacer el ejercicio siguiente, con todo lo que ha pasado. Y empezando por usted, mi querido José Carlos Ríos. ¿Qué es lo más destacado que dirías deja estos dos partidos, tanto entre Honduras como también el partido contra la selección de Argentina? Si tuvieras que hacer un enunciado, no sé, como una frase resumir lo que ha pasado aquí, de cara también a lo que viene, ¿cómo empezaríamos a hacer ese enunciado, José? Número uno, Yacín, que se logró la clasificación a la Copa América. Y número dos, Esperanza, por lo que se vio en los 180 minutos, tanto con Honduras como con Argentina, Yacín. Ok, perfecto. Usted, Leo, ¿qué enunciado queda, digamos, qué frase le pondrías a esto que acaba de pasar? Se logró un gran objetivo Copa América y acumulación de trabajo que necesita mucho la selección con el nuevo técnico. Se lo doy así como frase de título de periódico, o sea, así, de portada. O sea, me lo imagino así, el futuro es ahora, dos puntos, para que se lo vayan imaginando, el futuro es ahora, dos puntos, el recambio es una realidad. Ese es mi título sobre lo que estamos viviendo, muy enfocado, Diego, pues evidentemente en todos estos muchachos jóvenes que son una realidad en la selección. Yo le pondría, Alfaro, rescata el barco náufrago costarricense. Siento que llega a salvar un poco, mucho talento, amalgamar una idea, y lo que hay que darle, Yacín, es algo que son muy trillados, pero es tiempo para que tenga trabajo y lo pueda desarrollar. Yo lo pondría así, objetivo cumplido. Bueno, sí, se clasificó la Copa América, esto más acá, el partido contra Argentina, lo más importante era Honduras. Entonces yo pondría, objetivo cumplido, dos puntos. Digo, para no quedarme con los dos puntos, son los tuyos, ¿me parece? Sí, sí, te gustó la idea. Sí, sí, voy a poner así, objetivo cumplido, dos puntos. Sí, me lo permite. Sí, sí, sí. Ok, objetivo cumplido, dos puntos. El futuro es esperanzador, pero aún falta mucho por trabajar. Yo lo pondría, lo resumiría así, trataría como de hacerlo así. ¿Por qué? Vamos a empezar a desarrollarlo, pero yo voy a hacer un ejercicio. ¿Saben qué? Voy a ir por temas y cada uno me va a tratar de desarrollar en corto tiempo, estos temas. Por ejemplo, voy a lanzar temas. Ahora, mientras estábamos ahí, porque hicimos el programa a la mañana y confesamos, porque dormimos muy poquito, muy poquito, muy poquito, dos horas más o menos dormimos y nos fuimos a descansar, pero yo me quedé revolteando la mente. ¿Qué voy a hacer diferente para el encuentro deportivo? Dije, voy a ponerle a cada uno un tema, pero no le voy a dar más de un minuto para que me responda, para poder desarrollar los temas, porque son muchos. Por ejemplo, yo quiero que cada uno me dé hoy, eso sí lo vamos a hacer todos, ¿cuáles son los confirmados de la Selección Nacional en un once titular? Sí, ese es un tema, ese sí lo vamos a responder todos. Pero luego quiero, digamos estos temas, ¿qué hacemos si no tenemos a Keylon Navas en la portería? Y lo estoy diciendo para que lo vayan pensando, aunque ayer más o menos lo fuimos peloteando. El otro punto es, ¿quién falta de esta lista? ¿O quién realmente tiene posibilidades de colarse en esta lista que no está aquí? Son algunos de los temas, ¿cómo las ven? ¿Les gusta? Bien, bien, sí, 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 me gusta. Pero todavía no respondemos. No, 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 pero hay nombres interesantes para poder meter en una lista. ¿En esta lista? Sí, sí, creo que sí, creo que dos nombres por lo menos que son infaltables en la lista. Ok, esta pregunta sí tiene nombres y apellidos, es para Anthony Porras, pero todavía no. Sí, no me la responda. Don Anthony, es, lo mejor que le puede pasar a la Selección es que jugadores como Galo, como Jefferson Brenes, salgan del país, Warren Madrigal, salgan ya antes de lo que viene en la eliminatoria o que se queden de momento donde están jugando en nuestro Campeonato Nacional. ¿Te gusta la pregunta? Sí, señor. ¿Me gustó? Sí, señor. Y no, es que voy a esperar que me autorice cuando responder. ¿A usted le gustó la pregunta? Está muy buena, está muy buena. Tengo otra también para los dos y para José Carlos Ríos también. Pero antes, ¿sabe qué? Estamos a nombre de Anticorrosivo Corrostil de Sur, ahora en promoción, a solo 17.950 colones. Es tiempo para preparar sus techos para la entrada del invierno. Un producto más del Grupo Sur Química, un mundo de soluciones de sur. Esta pregunta corta para todos ya. ¿Mejor jugador de los dos partidos? Qué duro. Orlando Galo, Orlando Galo, Orlando Galo. Para mí, Galo. El portero, capitán, líder. Porque, ojo, ayer se robó el show, pero el sábado también nos salvó contra Honduras. Yo me quedo con Keylor. Keylor, Navas, Gamboa. José Carlos Ríos, mejor jugador de estos dos partidos. Ugalde. Manfred Ugalde. Bueno, yo voy a decir que Keylor Navas. Y vamos a hacer el otro ejercicio, como lo estamos haciendo rapidito. Y de campo, si tuviéramos que elegir a uno, porque ya usted dijo que Galo. José Carlos Ríos dijo que Manfred Ugalde. Yo creo que me voy a quedar con el nueve también. Con Manfred. Choca, fuerte, nos metió asistencia el sábado. Ayer nos metió gol. Muy completo, Manfred. ¿Usted es de acuerdo con el pupilo? Con el famoso pupilo, sí, sí, sí. Ya usted dijo Galo, ¿verdad? No lo cambia. ¿Y usted es un jugador de campo? De punta a punta, Keylor y el nueve. Manfred Ugalde. Manfred Ugalde. Bueno. Yo también, Manfred Ugalde, me quedo con él. Es una confirmación lo que nos hizo Manfred Ugalde. Y así, en esas rápidas. Y el jugador que nada de nada. Que nada de nada. Si queremos ser, digamos, crudos, no sé, así, fuertes, sería el jugador de excepción. Claro. Si no quieren que suene tan feo, es el que les quedó bebiendo. Es que hay dos capítulos en ese tema. Muy buena pregunta. Uno es de los que prácticamente el técnico los tiene ahí. No en el cuarto frío, porque el cuarto frío si no los llaman. ¿Diría en qué? En el congelador del banquillo. O en el triste banquillo. Porque, digamos, eso sería otra cosa. Vamos, lo de Juan Pablo Vargas y Campbell se pelean por ese tema. ¿Pero qué me dice Kenneth Vargas? Kenneth Vargas jugó cinco minutos en todas las series. Demasiado poco tiempo. Entonces, dejémoslo ahí también para responder ese tema, porque la verdad es sumamente interesante. Y hay otro tema también, bueno, el tema de Campbell. ¿Qué papel juega Campbell en la selección nacional? Corporación Pura Vida es una corporación especializada en el traslado de colaboradores, movimiento de activos, mensajería y paquetería empresarial, con altos estándares, con la calidad y seguridad de sus servicios. Somos un aliado estratégico para su empresa. Corporación Pura Vida, llámenos al 2262-8000, 2262-8000 de Corporación Pura Vida. Todos estamos con nuestras tenis de runners. Stash, arroba stash.cr. A Dieguito hay que llevarlo, ¿verdad? Hay que llevarlo para que no se confunda, Dieguito. Sí, ahí está. Stash.cr es una tienda virtual. Es la tienda online de tiendas runners, donde usted va a descubrir una selección excepcional de las mejores marcas de tenis de lifestyle, o sea, casuales. Ahí van a estar Beca, Múnich, Diadora, Pony y Vectus. También tenemos en tiendas runners la parte de atletismo, donde están Brooks y donde está Sauk, una marca reconocida mundialmente. También tenemos, por ejemplo, Patrick, para jugar fútbol, o también Múnich, para jugar práctica del tenis, o también del pádel. Recuerde, estamos hablando de tiendas runners.com también. Les quiero recordar que recetas hay miles, y el sabor del toque mágico de quien las preparan es único. Usted que es chef, igual que yo, porque los dos que están aquí a nuestra izquierda, niente, niente, ¿cómo le gusta preparar la pasta roma a usted? Con salsa de tomate. ¿Salsa de tomate? Sí, exactamente. O sea, ¿sería así? ¿Salsa de tomate natural? Natural. ¿Qué más le pones? Bueno, le pongo un tomino. ¿Así? Sí, sí, me gusta mucho, un picantico ahí. Bueno, yo lo preparo en aceite de oliva, el espagueti, por ejemplo, y le pongo ajo, sí, le pongo ajo, albahaca y tomate cherry. Y después le pongo queso mozzarella. ¿Cómo la ve? Le gané, José. Sí, 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 está muy gourmet. Está muy gourmet. Pero usted se queja. Ah, no, no, no. ¿Cómo le fue? Usted ya sabe. Excelente chef. Pero recuerde que desde 1961 en Pasta Roma somos parte de la alimentación de tu familia. Por eso, nutrición al alcance de tu mano, pupi, coma, coma. Coma, coma, Pasta Roma. Si estás pensando en comprar carro, este es el momento. Visita Grupo Q Usados. Comprá tu usado de agencia y queda participando en la rifa de un viaje a Cancún. Hoy es día miércoles. Miércoles locos en KFC. Los miércoles en KFC son locos. Y 10 piezas de pollo por solo 7,340 colones. Un precio de locura. Ya sabes, los miércoles ahorras como experto con KFC para chuparse los dedos. Y recuerde que estamos también, por supuesto, a nombre de Mundo Viajes. Mundo Viajes, gracias Alex, José, todo el equipo de trabajo nos ha traído de manera espectacular a este periplo. Agradecerle la profesionalidad, el servicio y la calidad. Y el lunes tendremos ya el paquete listo para ir a la Copa América. Prepare, prepárese. 22, 41, 14, 25. ¿Quiere ver jugar a Costa Rica frente a Brasil? ¿Quiere ver jugar a Costa Rica frente a Colombia? ¿Quiere ver jugar a Costa Rica contra Paraguay? Puede hacerlo gracias a Mundo Viajes, 22, 41, 14, 25. Y teiza, terminales de entregas internacionales hacia El Chalet, bar y restaurante en el Mall El Dorado en Guadalupe. Y SmartTicket.net, tu lugar favorito de entretenimiento, nos llevarán a partir de hoy mismo a la tarde rumbo a Glendale, Arizona. Donde estaremos acompañando a la campeona del pueblo, a Yucasta Valle, en un ambientazo. Van algunos ticos, me enteré que van varios ticos, incluso varios medios de comunicación también vamos. Y varios ticos que van a apoyar a la campeona del pueblo de Yucasta Valle. Gracias a Teiza, terminales de entregas internacionales, SSA, a nuestros buenos amigos de SmartTicket.net. Y por supuesto a nombre del bar y restaurante El Chalet. Vamos a ir a la pausa, pero quiero nada más, Antonio, usted que estaba ahí y recogió el momento. ¿Qué pasó con Scaloni y ese abrazo y beso y reconocimiento público a quien lo hizo dutar y a su hermano, como fue el señor Claudio Vivas, nuestro director de selecciones nacionales? Bueno, así, en modo totalmente resumen ejecutivo, Claudio Vivas está hablando con los medios, estamos en la zona mixta y en eso como que se asoma Leónel Scaloni. De hecho, nosotros lo llamamos, que se acercara, Scaloni vino, ya sí, Ingleo, compañeros. Y llegó a darle un abrazo, pero un abrazo de oso, y le dio un par de besos, le tocó así como un par de cachetaditas el rostro y después lo empezó a felicitar. Ahí nosotros intervenimos, le preguntamos al campeón del mundo, a Leónel Scaloni, pues, ¿qué opinaba de Claudio Vivas? Y fueron muchos halagos, mucho piropo deportivo, muchas felicitaciones, y la frase que le da la vuelta, incluso ya a nivel mundial, ahí vi que los medios argentinos lo replicaron y demás, Scaloni diciendo que Claudio Vivas sabe 10 veces más de fútbol que él. Por cierto, vi que el famoso pupilo lo agarró en el aire, vi que montó el arte y lo puso también en las redes de Yacin Digital. José, no te imaginas cómo estaba Scaloni, debo decirlo así, de extasiado con Claudio Vivas, diciendo que sabe mucho de fútbol, y diciendo que dejemos trabajar a Claudio, que si hay alguien que sabe de fútbol y puede llevarnos a buen momento, es que Claudio Vivas dirija, digamos, las selecciones nacionales. Yo diría que esa manera de que lo acuerpe así el técnico campeón del mundo, es realmente que un lujo para él. Yo diría dos frases más que también son importantes, una, o dos momentos que hay que recoger. Uno, el de el periodista que te dijo que nosotros teníamos un mes en el marco con Keylor Navas. Gastón Edul. Gastón Edul. Reconoció periodista de la cadena internacional Tacy Sports. Yo creo que nosotros en Costa Rica valoramos poco el tema, pero dice que tenemos un mes en el marco con Keylor Navas, y lo otro fue el jugador de Argentina en el banquillo, que es Leandro Paredes. Leandro Paredes, cuéntanos qué pasó. Cuando hay una jugada en el segundo tiempo, que se entran por la derecha, rematan y Keylor la saca apenas con la mano, y la pelota se va llorando detrás de un palo. Está Leandro Paredes calentando a la par de un marco, y, perdón por la palabra, pero es que así la dice Leandro Paredes, dice, es un hijo de puta gato de este tipo. Entonces, gato se refiere a que tiene demasiado reflejo en Argentina, y ahí se nota cuando Tacy Sports le hace la toma, dice eso sobre Keylor. Así que, muy llamativo como Leandro Paredes, estando en la banca, casi que se toma la cabeza diciendo, es muy bueno Keylor Navas. Bueno, ya vamos a... Sí, señor. Sí, José. No, y recordar que Paredes también lo dijo porque lo conoce en los entrenamientos, porque compartieron el Paris Saint Germain. Sí, ellos compartieron el Paris Saint Germain. Entonces, dice José, que por eso se conocen muy bien. Así es. Y hay gente, Yasin, que todavía a esas alturas cuestionan a Keylor Navas y toda su situación, que a veces no viene, que a veces viene y demás. Yo a veces pienso que no la ignorancia lleva al fanatismo, sino el fanatismo lleva a la ignorancia, porque la gente valora otras cosas y no el verdadero profesional. No solamente por el caso de Keylor, el mismo Manfred y muchos jugadores que hoy por hoy creo que estamos pensando en el futuro de nuestra selección. Yo sí creo que hay ocasiones en donde Keylor debió haber venido a la selección. Pero bueno, él tomó una lección. Pero eso es una cosa. Lo otro es su rendimiento. No es el rendimiento de las tres Champions con el Madrid. No es el rendimiento de Brasil 2014. Pero sigue siendo un gran portero. Vamos a ir a la pausa. Perdón, en Argentina están vueltos locos ellos con la que sacó a Axel Quiroz de la raya. Es que Nico González es muy querido también. O sea, es como un jugador, digamos, de uno de los consentidos. Y ellos dicen que era el golazo. ¿Por qué le salió Keylor y le hizo como un globito? Va, va a hacer un golazo. Axel Quiroz la saca de la raya. Y lo que dicen los argentinos, ahora leyendo mucho diario argentino, es que cómo le sacó ese gol que era el golazo que buscaba Nicolás González. Pero para mí Nicolás se confió. Pensó que la pelota iba a entrar y no vio nunca a Axel. Pues se confió, se agrandó. Sacó pecho y dijo, ¿qué golazo? Es que él creyó que ya iba a entrar y por detrás como un fantasma apareció Axel Quiroz y prácticamente en la raya de sentencia de gol. Para mí se agrandó y dijo, ¿qué golazo hice? Ya estaba celebrando. Es más, sacó un teléfono y se iba a tomar un selfie con el gol que hizo. Creo que se agrandó demasiado. Se vio muy mal realmente. Porque tuvo que haberse metido con todo igual al marco, ¿verdad? Total, no, es que lo pudo haber hecho. Y ley la dejó pasar y Axel Quiroz la sacó y se convirtió en meme. Para mí fue por agrandado. Vamos a la pausa. Gracias desde Los Ángeles. Y aquí despidiéndonos, me refiero en despidiéndonos de la gira por Los Ángeles. Todos partiremos hoy en distintos horarios. Pero bueno, gracias a todos. Vamos a ir a estos consejos. Estamos aquí en Colombia en nuestro encuentro deportivo. ¿Estás listo para el 5G? Prepárate con el Motorola Edge 40 Neo con 30% de descuento. Disfruta tus series con pantalla envolvente y captura fotos increíbles con poca luz. Llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty. Y sumate al 5G ahorrando 64 mil colones. Liberty. Teisa, terminales y entregas internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 40 52 82 60. La pasta es nutritiva y deliciosa, pero aún mejor si es pasta Roma. La puedes conseguir en más de 40 tipos diferentes, desde pasta corta, larga y hasta en especialidades. En pastas Roma no limitamos tu imaginación para preparar los más deliciosos platillos, para que cuando pensés en pastas, pensés en pastas Roma. Desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pastas Roma, nutrición al alcance de tu mano. Coma, coma, pastas Roma. Coma, coma, pastas Roma. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés. Me apunto a todo una teja a la vez. Este año lo tengo claro, me paso porque me paso, me paso a claro una vez. Porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima. Música sin límites, más gigas y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Me paso a claro una vez. Con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplica en restricciones. Más información en claro.cr. Proteja sus techos de las inclemencias del tiempo con Corrostil. El anticorrosivo ecoamigable, de alta adherencia y resistencia a los rayos UV. Con tecnología mejorada para impedir que el agua penetre sus techos de hierro galvanizado. Protéjase ahora con Corrostil de Sur. ¿Ha probado la pasta para Gibson de Sur? Acabado más liso, fácil de aplicar y en menos tiempo. Empaste, sella y rellene láminas y juntas de sus techos y paredes de tabla yeso. Con la mejor cobertura. La pasta para Gibson Sur. ¡Compruébelo ahora! Parafer Impermeabilizaciones. Somos una empresa nacional dedicada al movimiento de tierra. Construcción de casas, remodelaciones, repello y pintura, acabados de construcción, impermeabilizaciones, demarcación de parqueos, colocación de asfalto, mantenimiento industrial y mucho más. Contáctenos al 87-88-0860 y encuéntrenos en redes sociales como Barrafer. ¿Estás listo para el 5G? Prepárate con el Redmi Note 13 Pro Plus con 30% de descuento. Juga en línea con la mejor pantalla. Captura fotos icónicas donde vayas. Llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty y súmate al 5G ahorrando 121 mil colones. Liberty. Encuentro Deportivo. Continuamos aquí en Colombia en nuestro Encuentro Deportivo. Y la veja de Pupi, espero que ya esté mejor ahí. Estábamos un poquitito sobre modulados. Yo quiero contarles que Barrafer es una empresa que te va a ayudar muchísimo en el movimiento de tierra, construcción de casas, remodelaciones, repello y pintura, acabados de construcción, impermeabilizaciones, demarcación de parqueos, colocación de asfalto, mantenimiento industrial y mucho más. Es Barrafer, contáctenos al 8788-0860 y encuentren nuestras redes sociales como Barrafer. Saludos a Osquita Lobo y a toda la gente. Gracias por confiar en nosotros y poner su marca aquí. Barrafer, recuerden, movimiento de tierras, repello, pintura, acabados de construcción, impermeabilizaciones, de todo. Contáctenos al 8788-0860 de Barrafer. Y quiere vender su carro, quiere negociar o quiere comprar una nueva página para vender su carro de una manera segura por internet, es chusote.com. Si lo subís, lo vendés. Buscar, comprar tu carro con chusote.com es la nueva página para vender tu chuso. Tu próximo chuso te espera en chusote.com. Recuerden que estamos viajando ya esta misma tarde, gracias a Teisa, Terminales Entregas Internacionales S.A., El Futuro de Sorpresa UnClick, a nombre también de nuestros amigos de SmartTicket.net y del bar y restaurante El Chalet, para disfrutar tus mejores momentos, comida y los desayunos, que es muy importante, los domingos de 8 de la mañana a 11.45. Están espectaculares. Yo, posiblemente, yo llego el sábado en la noche, el domingo posiblemente me voy a disfrutar de ese desayuno, porque quiero irme a comer ese bowl hecho de pan en casa, ahí mismo, en el chalet, y disfrutar de un desayuno espectacular, con pinto, plátano maduros, huevito, queso frito, y disfrutar del ambiente del bar y restaurante El Chalet. Ahora sí, entramos. Ahora sí puedo comentar la noticia en vivo. Ahora sí, es que me hizo muchas gracias. No, es que yo pensé que le ibas a decir a José, porque José nos contó que el 12 de junio es el último día para enviar la lista de los 23 convocados para la Copa América, pero nosotros vamos a jugar el 6 también, 6 y 9, ya inicia la eliminatoria oficialmente para nosotros. Ayer, la noticia que brinda el señor Alfaro es que están buscando dos amistosos. El primero sería antes de la eliminatoria. Este no dijo contra quién, pero dijo que habría uno segundo después de los partidos eliminatoria y antes de la Copa América, o sea, en medio de ambas competiciones, contra una selección de Sudamérica, de Conmebol. Ya ahí la opción puede variar, hay más de 10 opciones, pero tiene que ser, me imagino pensando en esos rivales sudamericanos que tendrán Copa América, pero sería entre la eliminatoria y la Copa América un amistazo contra Conmebol. Vamos a hacer el ejercicio siguiente, te parece, Anthony, Leo y Don Diego, y mi querido José Carlos Ríos, te voy a preguntar, Diego, de una vez con usted, porque ya nosotros ayer planteamos un poco el ejercicio y ya no lo sabemos, pero sí queremos saber. Díganos, si el partido fuera mañana, el primer partido eliminatorio para la Copa del Mundo, de esa gira, deme los consolidados en ese once titular. Ok, Keylor Navas, uno, Francisco Calvo, dos, Orlando Galo, tres, Manfred Ugalde, cuatro, quedó difícil, esa es la columna vertebral, yo creo que ahí van cuatro, y después de ahí, yo creo que comienza la búsqueda de jugadores para acompañar, sobre todo en defensa. Creo, Yacín, que le puedo agregar un nombre ahí, de un quinto jugador, Julio Cascante, me parece que es un hombre que se podría meter en esa zona, que ojo, antes... No, Diego, usted nos estaba escuchando ayer, no, pero para qué, no, 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 cómo lo va a escuchar, si tú quiere un carrito a juntar, que deja botadas las cosas y todo, yo creo que podría ser esos cinco hombres, y ojo, porque todavía el tema de laterales está muy abierto, me parece que es la posición donde más endeble se ve la selección, y hay que ir a buscarlos, aunque no sé dónde, porque se supone que vinieron los mejores, Yacín. Entonces, podríamos decir, Anthony, esos cuatro nosotros los confirmamos también ayer, o sea, confirmamos a Keylor, a Calvo, confirmamos a Galo, y confirmamos a Manfred. Metimos ahí a Julio Cascante, incluso hasta peleando por una titularidad, lo del Ibero, o también marcando delante. Y yo te pregunto, ¿y a Jefferson Brenner no lo metes ahí cerquita también? Bueno, lo conversamos también ayer, lo hizo muy bien en estos dos partidos, ha ganado mucho terreno, es algo así como cuando decís, está en la puerta, y está a punto de entrar. Yo creo que incluso, una pregunta paralela a esto, de los que le sacaron más provecho a esta gira, Jefferson, es Yacín como cuando decís, incluso Yacín, Leo, que han sido, digamos, jefes, como cuando decís, le di la oportunidad a un muchacho, y la aprovechó, yo creo que Jefferson, le abrieron la puerta del carro, y el hombre ya está montado, ¿verdad? Es decir, la aprovechó bastante, está muy cerca de meterse ahí. De acuerdo, ¿saleo? Sí, hay una base, Yacín, que creo que es la misma de todos, pero hay algunos que están casi que cruzando ese umbral para meterse. Los consolidados, me parece, obviamente, Keylor Navas, Francisco Calvo, Galo, el mismo Manfred, y creo que de esta gira, es que, a ver, te estamos evaluando, que es muy poco el tiempo que ha tenido el técnico para trabajar, que eso yo creo que hay que valorarlo también, falta mucho terreno que recorrer, pero de esta gira en especial, así como que abren la puerta para meterse, ya en ese rol, meto a Cascante, meto a Jefferson Brenes. Por ahí me da la impresión, Yacín, que el técnico le tiene mucha confianza también, como que está ahí también, entre abriendo y cerrando la puerta, el jugador Álvaro Zamora, pero los consolidados yo los vi, y como que hay ahí tres a punto de meterse, ¿verdad? Voy a agregar un nombre. Estamos hablando de un equipo titular, ojo, no estamos hablando de una lista, porque si fuera la lista 23, creo que la mayoría están ahí metidos. Le voy a agregar este nombre, que jugó titular en el primer partido contra Panamá, cuando debuta Alfaro, lo sienta después, titular contra El Salvador, titular contra Honduras, y yo creo que es el que va a pelear con Julio Cascante por esta estadía en el once titular, Pablo Arboin, es de suma confianza de técnico. Pero nosotros, como estamos hablando, y la pregunta fue puntual, de quiénes están consolidados en un once titular, por decirlo así, mencionamos los que están consolidados, luego ya hemos estado dando nombres, porque si usted me dice eso, para mí Álvaro Zamora, con la confianza que el técnico le dio, y el propio Warren Madrigal, yo también los ponga ahí a las puertas de... Es que hay tres rubros para mí, los consolidados... O sea, dos grupos, tres grupos, dices, sí. Los consolidados... Que son casi cinco, metiendo a Cascante. Correcto, correcto. Los que están con el club prácticamente amarrados. Keylor, Francisco Calvo, Galo, Ugalde, Manfred Ugalde y Cascante, sí. Luego están los que son constantes en las alineaciones del técnico. Sí, habría que poner entonces... Arboin, Álvaro Zamora, podría ser Warren Madrigal, que incluye por ahí. Sí. Están los que... Se les falta un poco más de tiempo por ver qué pueden hacer. Yo creo que Jefferson Brenes ha que darle un partido más o dos más de titular, para ver si actúa exactamente igual. Ahí puede entrar Gerald Taylor, puede entrar Joseph Mora, puede entrar Lassiter, y están los que nada de nada, los que no hemos visto o los que no se sabe cuál es su rol. Kenneth Vargas no jugó, Juan Pablo Vargas no jugó, Andy Rojas hay que ver cómo se acopla la selección, porque el técnico lo pide, y ahí hay varios jugadores más en esos cuatro grupos. Y no has mencionado a Joel Campbell. Bueno, y Joel Campbell entra en ese último grupo también. Claro, o sea, por eso... Por cierto, ayer, bueno, lo que dijimos hace días nosotros, es el colmo de ayer. Lo dijo el técnico, que un jugador que participa a nivel de la CONCACAF no tenga visa americana. Ayer lo lamentó porque él quería tener a Andy Rojas en esta gira. Eso por un lado. Y yo creo que yo sí dejo a Cascante como titular, pero Arboin como líbero, sin sacar a Cascante. De Cascante como marcador, como stopper, es que la velocidad de Arboin, y por eso el técnico dice, ando buscando otro líbero, y tal vez es por esa velocidad, esa cobertura que un líbero tiene como Pablo Arboin. Yo quería agregar algo justo sobre eso, Yacín. Ahorita hay seis centrales convocados, o sea, hay seis centrales trabajando. Resulta que Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Julio Cascante, y el mismo Fernan Faerón, tienen una característica, tienen características similares. Son altos, fuertes, quizás como más posicionales. No son tan rápidos, me refiero, ninguno de ellos. Pablo Arboin tiene una ventaja, que es que tiene una característica que no tiene ninguno de los demás, que es explosivo, es muy rápido, va a la cobertura. Entonces eso es, Yacín, como cuando decís, sí, aquí hay cuatro periodistas, pero Diego, Leo y yo, digamos, qué sé yo, somos buenos informando. Yacín es bueno informando, pero también opinando. ¿Me explico? Sí, sí, es una buena analogía. Tiene una habilidad adicional. Yo creo que lo que le está haciendo a Pablo Arboin ganar tantos puntos, es que él tiene la velocidad y la explosividad que no tiene ninguno de los otros centrales de la central. Además, te lo voy a decir de otra manera. Para mí Arboin, además de esas características, es el malo de la defensa. Es el malo. ¿Me explico? O sea, es el que ya, es como la última alternativa y ahí está él. El del prete sucio. Ese es. Porque alguien podría creer que, claro, lo estaría interpretando mal, pero que no es malo de no tener condiciones. No, no. Por eso creo que es como el rudo. Es que tampoco me gustaría decir que es el rudo. Yo digo el malo porque es el tipo que te va a poner el respeto de decir, ojo, o sea, aquí no es fácil pasar. ¿Sí me explico? A eso me refiero. El malo es el que impone respeto y mete miedo. Y es muy diferente al perfil de Faerron. Porque Faerron es, como decía, un alma provocativa. Porque él lo que tiene es garra, corazón, empeño, pero es muy diferente ese tipo de liderazgo, ¿no? Ahora te voy a decir, digamos, en un taco a taco entre Cascante, que parece ser el segundo libro, y Arboin, porque él lo dijo, Cascante es más controlado, me parece, es más controlado, pero es mucho más rápido, indiscutiblemente. Arboin es más rápido de todos y en eso les gana a todos. Pero ¿a qué ejercicio más interesante? En una lista de 23, y los dos están, Arboin se metió. Si hay un ganador por visualización del técnico, es Arboin. Oiga, Antony, ¿usted recuerda cuando en Zapriza anunciaron, y eso fue el señor Ángel Catalina, que por cierto ahora está en Puebla, y anunciaron en Zapriza la contratación de Pablo Arboin? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los zapricistas? No, no, muchos arrugaron la cara, claro que sí. El muchacho venía del Santos de Guápiles. Incluso recuerden que Arboin había tenido una bronca hasta como con un directivo, que lo había perseguido y... Y con esa velocidad yo creo que lo alcanzó. Oiga, pero yo les digo una cosa, y vean qué curioso algo. En Zapriza no juega en esa posición. O sea, primero, cuando juega una línea de cuatro, juega defensa por derecha, o incluso puede ser lateral. Pero cuando Zapriza clava una línea de tres centrales, Arboin no tiende a ser el líbero. Es el stopper derecho. Entonces, qué curioso, Yacín, que... Sí, sí. ...que este técnico, Gustavo Alfaro, lo vio como con más características de líbero. Es percepción futbolística. O sea, ahí está también la capacidad del técnico de ver esas posibilidades. Ahora, en Zapriza funciona muy bien en la otra posición. Sí, sí, la faceta. Es como decir lo de Fidel Escobar, de central o de... De igual manera, aunque juegue de stopper, es el que por lo general en Zapriza hace los recorridos para ir a la cobertura. Ahora, le voy a decir una cosa también. Nada más una nota a pie de página de ahí. Con ese nivel de Jefferson Brenes, Fidel Escobar jugando como juega, le va a costar, a no ser que regresen a Fidel atrás, le va a costar a Guzmán jugar. O sea, digo, nada más hacer una nota a pie de página. Y curioso porque Guzmán es también como del gusto de Gustavo Alfaro. Él lo ha mencionado. Pero con esa competencia que le han puesto, Galo y Jefferson está duro. Ya, vamos a ir a la pausa, pero tengo el tema. ¿Qué hacemos en la portería? ¿Quién es nuestro portero si no está Keylor? A Keylor le molesta que le pregunten por el futuro. Insisten que quiere vivir el presente. Ayer incluso, algunos, porque la nota con Fabián Borbón, de Teletica Canal 7, ahí en Cancha, cuando terminó el partido, y Fabián le pregunta, ¿a qué le molesta que le pregunten sobre el futuro? De verdad, le molesta. Y él sigue insistiendo. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? De hecho, así le dijo a Fabián. ¿Qué sabe que es, Yacín? Que tras de todo hay dos futuros para Keylor. Uno, su futuro con el club, ¿a dónde va a jugar? Ese ya está resuelto. ¿Y dos? Óigame, ese está resuelto. El futuro del equipo ya lo tiene, tiene equipo ya. Pero vamos a ver, a lo que voy es, para interpretarme de mejor manera. No, no, lo dijiste bien. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo que ya nosotros conocemos que él ya tiene asegurado su futuro. Claro, a lo que voy es a esto. Los periodistas insisten preguntándole por qué, por más que lo tenga, digamos, la pregunta es a dónde va a ir, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y dos, ¿qué va a hacer en selección? Porque viene eliminatoria, viene Copa América y demás. Entonces, los dos futuros son incertidumbre para los medios de comunicación. Y a Keylor, es muy poca la chance que hay para preguntarle. Pero sí le molesta, porque incluso ayer, como que se marchó de una vez, mejor me voy. Yo lo que sí creo es que Keylor debe entender algo. No es que lo estamos más bien sacando o retirando. Al contrario, Keylor lo que tiene que entender es que tenemos un temor de que si decide irse, ¿qué hacemos? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Si yo tuviera, vamos a ver, una amistad con Keylor o una cercanía, yo le diría a Keylor, más te lo voy a decir como te lo diría, con confianza, le diría, Keylor, May, enténdeme, o sea, no es que te estamos retirando, más bien, May, es que queremos que te quedes mucho rato más. Sí, pero... Y queremos que nos lo confirmes, porque yo sí noto, incluso ayer, lo voy a decir así, la manera en cómo deja... No estuvo bien. Deja como hablando solo, muy feo al periodista. No estuvo bien, no estuvo bien. Y yo creo que, insisto, es eso. Y hay gente que ha puesto que es que los periodistas queremos retirarlo. No, para nada. Lo que queremos más bien es que escuchar a él decir que se va a quedar en la selección. Estamos de acuerdo. O sea, la molestia de Keylor no es esa. Él sabe que la gente quiere, por lo menos la prensa y demás por su nivel, que se... El tema es que él quiere decirlo cuando quiere decirlo. Eso es todo. O sea, él quiere decirlo en el momento que cree que lo debe decir. Entonces, esa es la molestia, pero yo estoy de acuerdo. O sea, a mí tampoco me gusta, no me gustaría que a mí me hiciera eso nadie. Pero bueno, pero ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a ir a la pausa comercial. Estamos aquí en Colombia en nuestro encuentro deportivo. Terminales y entregas internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 4052-8260. Este año me pongo la 10, no me pierdo de nada, más bien al revés. Me apunto a todo, una teja a la vez. Este año lo tengo claro, me pasó porque me pasó, me pasó a claro una vez. Porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima. Música sin límites, más gigas y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Me pasó a claro una vez. Con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplica en restricciones. Más información en claro.cr ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado excepcional? Descubra una nueva forma de embellecer sus paredes con el mortero de acabado 450 de Kermil. Transforme sus muros, fachadas y paredes en espacios modernos y llenos de estilo con un acabado impecable y liso. Similar al de un revestimiento acrílico, con un repello de fina granulometría y en dos elegantes colores, gris y blanco. Renueve con el mortero de acabado 450 de Kermil, que ahora está en oferta. Porque cuando se trata de morteros, Kermil es la solución. ¿Estás listo para el 5G? Prepárate con el Samsung S24 Ultra con 30% de descuento. Hace tus en vivos con la mejor cámara y rompe la barrera del idioma con Galaxy AI. Llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty y sumate al 5G ahorrando 275 mil colones. Liberty. La pasta es nutritiva y deliciosa, pero aún mejor si es pasta Roma. La puedes conseguir en más de 40 tipos diferentes, desde pasta corta, larga y hasta en especialidades. En Pastas Roma no limitamos tu imaginación para preparar los más deliciosos platillos para que cuando pensés en pastas, pensés en Pastas Roma. Desde 1961 hemos sido parte de la alimentación de tu familia. Pastas Roma, nutrición al alcance de tu mano. Coma, coma, Pastas Roma. Coma, coma, Pastas Roma. Corporación Pura Vida especializada en el traslado de colaboradores, movimientos de activos, mensajería y paquetería empresarial con altos estándares de calidad y seguridad de sus servicios. Somos un aliado estratégico para su empresa. Corporación Pura Vida llámenos al 22-628-1000. Este año me pongo la 10 no me pierdo de nada más bien al revés me apunto a todo una teja a la vez este año lo tengo claro me pasó porque me pasó me pasó a claro una vez porque claro me da cel nuevo a cero colones de prima música sin límites más gigas y América sin fronteras todo en mi plan conexión me pasó a claro una vez con el internet más rápido de Costa Rica claro que sí aplicar restricciones más información en claro.cr Encuentro Deportivo Continuamos aquí en Colombia gracias por estar con nosotros hoy en miércoles locos de KFC pedí 10 piezas de pollo por solo 7.340 colones un precio de locura ya sabes los miércoles ahorras como experto con KFC para chuparse los dedos hagamos el hipotético caso de que Keylor dice señores hasta aquí llegué ya está y entonces nos quedamos con porteros que ninguno está consolidado en selección nacional o sí o diríamos que Kevin Chamorro está consolidado no no lo que sí hay igual eso de los famosos grupos que dice Diego y demás o sea me refiero está el grupo de porteros de proyección que creo que son dos jóvenes de CIS que son Alexandre Lescano Patrick Sequeira y te digo una cosa el mismo Chamorro Chamorro es un portero de proyección es un portero joven tiene 22 23 años entonces ahí están digamos los jóvenes que se proyectan a llegar a la selección mayor Patrick Sequeira Lescano y Chamorro luego hay un par de porteros compañeros que son estos no son de proyección o sea ya tienen una edad que deberían de ser consolidados más bien en la selección pero que están ahí peleando y que al técnico les gusta Aarón Cruz el portero de Herediano y luego que no está por lesión ¿verdad? correcto si no él estaría acá Diego han llamado a microciclos a Kevin Briseño Toruño al portero del Cartaginés y creo que anda por ahí y hay dos arqueros que fueron de selección nacional son mundialistas y están activos pero tienen diferentes realidades uno está en el cuarto oscuro y otro está lesionado el cuarto oscuro Leo Moreira correcto el cuarto frío cuarto frío no ya no ya ese está desterrado está desterrado sí ese es uno que está con la Liga Deportiva La Jolense y el otro está en un momento físico terrible es Esteban Alvarado no un estado físico suena que está un estado médico más bien o sea que está lesionado y todos lo sabemos y no ha sumado minutos en todo el año entonces aterricemos Leo entonces ese entonces Yacín es que es se abre un signo de pregunta y además de preocupación ¿verdad? sí porque tenemos un portero que tiene un listón altísimo y lo demostró una vez más el día de ayer yo siento yo siento que todavía no hay nadie consolidado para asumir ese reto la respuesta es que no hay que no que lástima lo de Alvarado porque Alvarado aunque ya es veterano pero tiene ese perfil de arquero internacional pero tiene ese problema de lesión yo hoy no visualizo a nadie en ese digamos asumiendo en la portería digamos como debe ser un verdadero líder en la portería esa es la preocupación que yo particularmente tengo José ¿qué piensas? ¿qué respuesta tenemos José? Yacín complicado en el caso de Alvarado bueno está lesionado tal vez no está al 100 de sus capacidades Yacín pero hoy va a tener que jugar ¿verdad? en el fello mesa por aquello entonces no sé yo creo que en el tema del deportivo en el deportivo de esa prisa hablando de Chamorro Alvarado son arqueros candidatos a ocupar el puesto en caso de que Keylor Navas no esté Yacín pero yo creo que hay que hacer una apuesta fuerte e inclinarse por uno si Navas no está en este caso sería para mí Patrick Sequeira o el mismo Kevin Chamorro que son los que veo más cercanos a asumir un rol de protagonismo ahora yo les digo después de esto a mí el que más me gusta de las opciones es Alexandre Lescano 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 de verdad Lescano es un porterazo la bronca de Lescano es que no juegan Herediano o sea que el titular es Aarón Cruz pero Yacín y no hay campo en los otros equipos grandes tampoco la lógica iría vamos a ver después de estos nombres yo creería que tendría que ser o Patrick Sequeira o Lescano Patrick Sequeira en este momento banca de un equipo de tercera división en España así de sencillo la realidad de Patrick Lescano también es banca en Herediano pero yo por condiciones por la altura que tiene y por el proceso en selecciones menores yo me quedaría con Lescano fíjese que uno también lo de Patrick Sequeira está jugando en tercera división pero no juega o sea está en un equipo en España pero no juega tampoco entonces claro hay una preocupación evidente yo apostaría a esos dos o sea yo apostaría ahora en el plazo ya pondría al que más tiempo le han dado o sea digamos si no estuviera Keylor yo acercaría a Chamorro porque hay que seguir insistiendo en él pero digamos pensando en consolidar uno o Chamorro perdón o Lescano o Patrick a mí Patrick Sequeira me gusta lo voy a entrenar bastante les quiero decir nada más esto esto es lo que haría don Yacín lo que haría Leo Diego José Carlos y demás pero en la cabeza del técnico el que es el portero dos y en el que él cree y confía se llama Kevin Chamorro ojo porque yo sé el presente de Chamorro en el Zapriza ha generado cuestionamientos debates y sé que muchos van a arrugar la cara y van a decir Anthony no lo digas o sea pero me entenderán ustedes ya dijimos yo ya dije que el mío es Lescano pero Diego el técnico habla muy bien de Chamorro Yacín y lo tiene muy bien posicionado para Gustavo Alfaro el técnico perdón el portero dos detrás de Keylor es Chamorro por eso te lo dije yo también pienso que no deben dejar de insistir en Chamorro va a estar ahí en esa órbita Yacín y uno entiende la necesidad del Herediano porque Lescano es su segundo portero pero si se pudiera por la proyección que tiene que lo puedan colocar en el mercado internacional yo creo que sería fundamental para el futuro de la selección y que además Sequeira también busque alguna alternativa todavía mejor yo creo que esos son los dos porteros del futuro el mismo Chamorro pero sobre todo eso es por el perfil que tienen por esas digamos esas características de portero pero en el Herediano no creo que vayan a querer colocar al Escano porque es su segundo portero ahora uno en el fútbol yo sé que la lógica no existe pero uno tendría que suponer que el mejor portero del campeonato en este instante debería estar en la selección nacional para mí el mejor portero es Aaron Cruz está lesionado si está Keylor seguiría Chamorro en la lista y seguiría después Aaron Cruz pero es que el ejercicio fue quitando a Keylor por eso pero entonces si no está Keylor pondría Chamorro Aaron Cruz y ahí tienes que llamar a un tercero ¿cómo justificaría el técnico llamar al Escano? ese es un problema porque no juega entonces si nosotros le decimos por ejemplo con Campbell Campbell no juega en la liga titular porque se lo llama ¿cómo sería con un portero que no juega? los jugadores van a tener que ahora ganarse el puesto que antes era muy fácil entrar a la selección que ahora no y que tiene que ser competitivo y que tiene que estar jugando voy con el ejercicio para que no se me vaya muy rápido ¿qué debe pasar con Gallo con Jefferson con Warren Madrigal? ¿deben ir afuera o estando en este nivel así se deben quedar? ah no claro que tienen que ser legionarios la intensidad y el ritmo y la velocidad de afuera no se compara con nada con nuestro fútbol el tema Yacin es ¿quién podrá salir en cuánto tiempo? ¿quién es el que más pronto lo van a colocar afuera? yo bueno todos sabemos que Warren Madrigal está cerca es el legionario Gallo también Jaffer lo tiene muy adelantado así es quizás Jefferson todavía no tanto no tiene esas opciones afuera pero Yacin nada se compara a jugar fuera de nuestro país no hay duda así de ser yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo y yo creo que que la edad puede ser un factor también para por ejemplo Jefferson Brenes pero si se colocan en mercados internacionales que sean competitivos que no vayan a perderse le voy a dar un ejemplo de un jugador que se perdió Anthony Contreras vino a esa selección y no sabemos que hay porque no lo colocaron no lo colocaron nos vamos Leo nos vamos velocidad ayer habló mucho de la velocidad y lo que nos aplicó ayer la selección de Argentina y eso es lo que le dio mucho énfasis en la conferencia de prensa el señor Gustavo Alfaro creo que estamos adoleciendo eso en el campeonato y muchos jugadores no lo tienen bueno nosotros estaremos partiendo hoy en la tarde gracias a Teiza Terminales de Entregas Internacionales el futuro de su empresa a nombre de SmartTicket tu lugar favorito de entretenimiento SmartTicket SmartTicket.net donde es tu tiquetera de confianza y también a nombre del barrio restaurante El Challenge y los desayunos de los domingos de 8 a 11 45 nos vamos Dieguito buen viaje igualmente nos vemos en Costa Rica gracias Anthony gracias por haberme acompañado también en todo este periplo fue un placer Yacín para mí de verdad que sí un orgullo total te voy a extrañar estos días yo también pero te voy a llamar por favor ok Leito no no es por amistad no te voy a llamar Leito Leito muchas gracias y gracias por haber llegado hoy antes que los demás sí sí hoy madrugué increíble estoy extasiado y qué bueno y bonita experiencia me parece que fue una gira muy muy buena a nivel de selección y a nivel periodístico y luego me alegra mucho que hoy ese viaje es un poquito largo porque tenemos que hacer escala me voy con Diego ah qué bien qué lindo bueno me llaman oiga no se olviden de mí yo como mami incluso me voy solo sí ahora te llamo me llama por favor sí sí pero ponga la cámara no se lo prometo se lo prometo y nos contamos chistas y todo nos vamos gracias Pupi gracias José querido José bendiciones y así nada más Costa Rica va a subir dos puestos en el ranking FIFA ah sí dos puestos va a subir Costa Rica en el ranking de la FIFA Sergio Díaz ahí nos está viendo anduvo por acá nos está escuchando Sergio un abrazo pero quedamos igual José debajo de Panamá sí señor pero Panamá perdió un puesto Panamá va a ser 45 y Costa Rica 5-2 45 Panamá y 5-2 y están Estados Unidos México y Canadá así es sí señor ya le informo pero sí en Costa Rica ya va a estar a seis puestos de Panamá seis puestos no seis puestos no seis qué lugares seis lugares de Panamá bueno nos vamos gracias bendiciones desde Los Ángeles ya la próxima vez que esté con ustedes será si lo permiten en Phoenix Arizona gracias bendiciones que pasen un miércoles santo lleno de recogimiento y reflexión que Dios les bendiga que la pasen muy bien estás listo para el 5G prepárate con el Motorola Edge 40 Neo con 30% de descuento disfruta tus series con pantalla envolvente y captura fotos increíbles con poca luz llévate el tuyo con tu plan móvil Liberty y súmate al 5G ahorrando 64 mil colones Liberty Teisa Terminales y Entregas Internacionales no solo somos un proveedor de servicios sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística consolidado de carga y asesoría en general llámenos 40 52 82 60 Corporación Pura Vida especializada en el traslado de colaboradores movimientos de activos mensajería y paquetería empresarial con altos estándares de calidad y seguridad de sus servicios somos un aliado estratégico para su empresa Corporación Pura Vida llámenos al 22 62 8000 Barrafer Impermeabilizaciones Acelerar Gracias.